www.audiomicro.com 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 Ya estamos Esta es la segunda parte que he hecho de ver Sabe el defundirador? Ese güey es el despertar güey Eh, espera, espera Quedan que no tener que agachar este problema Ya el verte abre ¿Listo? Uy, me estan espaldeando ¿Me dijeron nada de esa granada? Nada, la vamos a ver No dije ni nada güey Me saco a la cabeza el otro güey Y vos comprimos una acá ¿Vos comprimos una katana? ¿La que? Mano, te escucho, te escucho Quédate quieto No, no, no No, pues a mi no, a mi no ¿Quién tiene esa güey? No, shit Güey, en donde? ¿Sabes lo que me hace falta aquí? Mi super rifle Mi super rifle Ah, es cierto que ya tengo el test Yo estoy en base aquí Yo estoy en base aquí Ah, ya, ah, bueno Pero hay un charger acá, po No hay nada aquí Pez Pez y Perú Nada, te pegué Acá hay... 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 Pilotitas ¿No quieren? No? No Es para acá o no? No, escucha esa hierro no? Sí No, escucha esa hierro no? Sí Tengo un malo top Por aquí ¿Dónde está? ¿La matamos? Tengo una hacha ¿Dónde está, po? Oh, me agarró Conche, tu madre Ah, toma mierda No veo nada, po No veo nada, po No veo nada, po No veo nada, po Hay algo pro por aquí, we Hayan ahí, hay algo pro Pero todavía no vienen las hierro no? No sé dónde está, we No sé dónde está, we Está acá, we Ah, está por aquí Ah, ya me acuerdo dónde está Ahí está, ahí está Escucha tu madre Gracias ¿Quién anda tirando esa hueá? Y seguro que es Alberto, we Viejo, ¿quién me ayuda? Oye, ¿y la witch? ¿Quién me ayuda? Joder, fuego Adiós Cuando pare el fuego, ah Miga, él tiró a su nuevo, we Viejo, alguien que me cura ¿Alguien me puede curar? We, yo la tiré terrible lejos, we Miga, él anda tirando esas morotas, we Ay, que miga, ya Si vos tiraste la hueá de gasolina Y te cruzó la hueá Y yo le tiré ni culo, we No sé nada ¿Y tú te cruzó la hueá? We, si te llevo la hueá de gasolina en la mano Oye, la llorona Chao, nos vimos que está llorando Tírenle la volotada a esa hueá Tírenle la volotada a esa hueá Tírenle la volotada a esa hueá Tírenle la volotada ¿Dónde está? ¿Te soleé? ¿Cuántas caloras? Me la soleé entera Claro, yo no lo pegué, pues we Mira como pueden venir a ayudar Vamos a tener este culé Tuya le estás pegando al alo ¿Nadie quiere gelearme? ¿No te has geleado? Yo te he geleado ¿Dónde estoy? We, es que es pesado, me quedo al kill, we We, dos horas corriendo Va a dar ese culé Y el buen la dispara Espérenme ¿Quién tiene bala? Se me acabaron ¿Con qué arma andáis? ¿Con matralleta? Oye, ando con un gas Acá hay pildoritas Ah, se me cayó la hueá Ya, chau Acá hay... Adrenalina Otra valla Otra valla Igual que ahí entro Una motocerra Una rica moloto Una rica moloto Pero es que me acuerdo que yo cuando iba adelante Después me arreglaba Erwin, ve pa'ca por el amor de Jesucristo Si voy Ah, esta puede ser Oh, que rica escopeta Ya Oh, que... Están agarra a la mierda Se viene Se viene Es el... Es el... Es el... Te vea Debo que... Eh... ¿Debo que me dijan? Es el... ¿Debo que me dijan? Sí Ya ¿Viva ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Parte! Subamos por aquí ¿Quieren botiquín? ¡Dale, dale! ¡Balas incendie... vuelvan! ¡Puta, los curiosos que yo estoy lleno! ¡Venga, nos quiero ustedes! Me dicen que yo voy a ir al tío ¡Bomba casera! Amigo, abajo hay botiquín y balas incendiarias ¿Dónde? Esperen a Mikael, voy a ir a buscarla Erwin, ven pa' acá Me dijeron que yo vaya adelante ¡Pero ven! ¡Puta que son finca! ¡Pero es que Erwin se fue! ¡Pero me dijeron primero que me vaya adelante! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, ya la cagás! ¡Mira, yo la trago una hueván! Erwin, sube ¡No, espera! ¡Estoy matando! ¡Concha su madre! ¿Quién quiere un botiquín? Erwin pudo, ven ¡No tengo nada! ¿Alguien se lo trajo? ¡Yo te helleo, ven! ¡Vamos! ¿Dónde está ahí? Atrás tuyo, wey Atrás tuyo, wey Ah, chucha, ven ¿Dónde es botiquín? Miguel, esperanos Miguel, esperanos Pero nadie se trajo el botiquín que estaba abajo ¿Dónde? Ah, yo me lo comí Ah, bueno ¡Pues vos te lo hicieron bajar! ¡Ya, Lalo se sube! ¡Juntémonos! ¡Buta Erwin culeado! ¿Pero es que me dicen Nando? Ah, Lalo culeado ¿Por qué él es el que graba ahora? No, me pregunto ¿Por qué chucha me dicen que vaya adelante y después me dicen que vuelva? Miguel, dale pildorita a Erwin Sí Anda cogiendo Toma Siempre cogiendo Ya, eh Lalo, que No, no, me cae el que No, yo vaya adelante Concho de tomar, eh El patrolero Ya no te vio Ya, baja Oh, buen tremendo lag Qué rico No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Puto rifle Le voy a poner A ver, está el rifle, man La moto se roba Allá a la derecha hay una... Una bomba casera ¡Pipas! ¡Genial! Yo sé que quieren Erwin, Erwin ¿Qué pasa? Aquí, botiquín ¿Quién botiquín? Oye, ¿quién botiquín, Nacho? Acabo ¿Dónde estoy yo? Ah, ya lo vi Ve, 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 ve Es que me geleo ¡Hay un botiquín! Acá hay una bomba casera Si alguien quiere ¿No? Son más rigolinas Pero son más rigolinas que las molotas No, ya lo vi Ya tengo que matar Visito salvo ¿Ya has visto? ¿Ya has visto? Nacho ¿Ya has visto? ¿Ya has visto? Nacho No, 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 no Ya, ya has visto Erwin Ya, ya lo digo Ah bueno, llévalo ya Ya me lo lleve Ya te lo doy ¡Miras láser! A ver, te ven ¿Manden miras láser? Ahí, agarran la agajita, pudo ¡Ah, ya! Llego atrás, pudo ¡Ah, sí! ¡Estamos bien! Llegué, buen, cállate ¡Vamos, vamos, vamos! Me culé un peor, man ¡Habla con el culiado, pudo! ¡Está en el tejo! ¡Apura! Me cae el culiado, pudo Me cae el te voy a ir callando Te pego un tiro a la onda ¡Yo no vivo! Llego, parco, que se tira Esta guarda, como al baño ¡No, no! ¡Ya no vean la guarda! ¡Cuda, culiado! ¡Corre, corre! ¡Yo te cubro, te cubro! ¿Ya trae las Coca-Cola? ¿Ya que trae las Coca-Cola? ¿Ya que trae las Coca-Cola? Eh, Miguel No, ya estoy ya... Ya, tú abriste la puerta, tú traes las Coca-Cola Yo la llevo Ahí está Puta, ya, dale ¿Esto es sano, no? Sí, ven, pudo, weón Ya, pudo, weón Acá hay botiquín Ahí ya me la llevo Agarra el reflejo, culiado, pudo No, pero el reflejo, pudo Me dejó de tirar acá, pudo ¡Oita! ¿Por qué estás tan lejos? Yo me dejé más cerca Ah, cabrón, culiado Nos vemos Ay, espérame, weón Yo me vine a lotear Gané, cabrón Cabrón, gané Pregala, weón Ganado Ya la atregué Eh, 100 lucas Sí, weón A ver, te están siguiendo ¡Ve, ve, ve, que le hago la espaldera! ¡La espalda, la espalda! ¡La espalda, la espalda! Puta, corre, morra Espera, me quitaron la baja Maten ese culeado, pudo Puta, me estás Concha, su muerto ¿Y por qué me atacó a mí? Ah, concha, tu madre, weón Qué muera, qué muera ¿Cómo están? Me voy a curar Me siento muy... Están dos como el pico, menos yo No Diciéndote a quién trabajó, pues ¿Quién lo fue? ¿No? Y yo... Y yo te lo veí ¿Dónde estaba? ¿Cuál? A ver, mira él El tank lo tiró a la mierda, pú, weón Pú, weón ¿Mierda que tiene el rifle? Ah, nada Ya, píjole Recarga No hay nada acá adentro Pistola Hay arma Fue con las opumbras Puta no sanda, donde hay una katana No hay nada Oh... Puedo detrás, puedo detrás Oh, amigo Aléjate, Alberto ¡Ah! Ayúda, ayúda ¡Buenos, ayúda! ¡Buenos, ayúda! ¡Buenos, ayúda! Pasa la pierna para acá Pasa la pierna para acá Puta Casi Ah no, ya está No tampoco ¿Qué vos estáis buscando, Van? Nada Hey, don't know ¿Estamos buscando la sangre en agua? No, no, casi Moped Muelo rojo Tumba Voy a agarrar la escopeta mejor, wey Oh, Erwin le pasó No